Y tanto la bebé como su madre se encuentran bien de salud. Afortunadamente el alumbramiento en el taxi no trajo mayores complicaciones. Por Dios, ¿no?, que nació ahí, la tuvo en el auto y justo llegando aquí a la clínica. Alegre porque su esposa e hija se encuentran bien de salud. Jimmy Boller relata cómo su mujer llegó a dar a luz en un radiomóvil, minutos antes de ser atendida por enfermeras cuando llegaron a una clínica de la avenida alemana. Yo le digo que se calmen, tranquila, que ahorita vamos a llegar y que nos van a atender. Ella me dice, no puedo, ya lo voy a atender. Y ahí fue en el auto, ¿no? Indica que su bebé es niña y goza de buena salud. Este miércoles podría ser dada de alta. Agradeció la ayuda recibida. Gracias a Dios también ella y mi hijita. Pues mujer, está sanita, están los dos. Están en observaciones, que la quiero mucho, que la amo y que me dio una linda bebé, mi mujer.